Pese a que la diputada federal Adriana Elisa Raras fungiera en la administración pasada como asistente personal del hoy director de desarrollo económico, declaró la diputada que ella desconoce totalmente el tema de la facturación del hotel durante sus múltiples visitas en abril del año pasado en la Ciudad de México. Como ya lo había comentado y lo comento, es un tema en el cual yo desconozco el tema de cómo se dio, ya que en esas fechas yo ya no pertenecía a la administración pública municipal. Y bueno, creo que al ser recursos públicos se busca la transparencia, el Partido de Acción Nacional estamos a favor de la transparencia y bueno, el proceso que ha iniciado ya Contraloría, la investigación, será ella quien determine cómo se dieron los hechos y el tipo de recomendación para una posible sanción que se dará a cargo del municipio. Yo soy muy respetuosa del tema. Adriana Elisa Raras aseguró que ella nunca vio alguna anomalía, ya que solo era asesora de David Orozco cuando ocupaba el cargo de secretario del ayuntamiento en el municipio, ya que nunca lo acompañó a sus viajes que realizaba. Por su parte, el presidente municipal Ramón Nemus Muñoz Ledo mencionó que ella se reunió con el titular de desarrollo económico para que le expusiera su versión. Sin embargo, dijo que estará a la espera del informe de la investigación de Contraloría y poder determinar qué sucederá en torno a este caso. Platiqué, escuché su versión, obviamente vuelvo a indicarles, esta es una cuestión donde no soy ni juez ni investigador, esperaremos el dictamen que realice la Contraloría de acuerdo a la investigación. Con imágenes de Lupillo Eusebio para Vianoticias, Karina Ramírez.